Hay un mesquino que no tiene temas, por eso es tu historia Cada día muerto con una verdad olvidada en tu memoria Será un camino que no tiene olla, la suerte queda en tu pasada estrella Que era herida A la luz siempre para la batalla en la nación de que de una Si hay una sola para cada luz y con la asadoní de correr Y si no es digo, será una mentira Es algo único que tiene a la vida en la Y si hay una sola para cada luz y con la luz Se trata lo mejor de la lagrima, te perderás de vista O000, el don de la fotografía, noche, tú sonás, los odismos Esas de la banda, no son prajetivos, no te preocupes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!